El aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera Un copiloto que lleva el sol Y a mi no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Veteo con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el llorar no me hace falta estrella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!